Bueno, interesante el partido hoy día con River, ¿cuál es tu opinión del partido? Sí, que hemos atacado bien, al principio tuvimos dificultades, en el primer tiempo nos invocaron un gol, pero en el segundo nos rendificamos, y de penal le hemos metido el segundo. Bueno, hemos visto que ha tenido una buena función en el equipo, y para eso ha habido una expectativa del entrenador, de Alfonso Garte de Puno, que te ha convocado, parece. Sí, así me ha dicho, me llamó a un costado de la cacha y me dijo que mañana iba a entrenar con ellos en su equipo, a ver si me quedo, porque dice que estoy a prueba. Bueno, tienes la posibilidad también de ir a Cantolado, tienes la posibilidad de venir acá a Alfonso Garte, o sea que tienes una buena temporada, ha comenzado bien el año, y estás en buena forma. ¿Qué tal, qué puedes decir de la pretemporada, todas esas cosas? Bueno, es que la pretemporada me da mucho, ¿no?, a sacar más físico, a estar en buena forma, y hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿no?, porque sin físico no se hace nada.